Por la mañana en Orizaba, una pipa de doble remolque cargada de sosa cáustica intentó ganarle el paso al tren y fue embestida. Por precaución, bomberos y protección civil desalojaron escuelas y casas cercanas. La circulación en la zona donde se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana fue totalmente cerrada durante casi cinco horas, mientras personal de la empresa Isquiza, propietarios de la pipa y especialistas en manejo de químicos revisaron la unidad para descartar que hubiera alguna fuga de sosa cáustica. Las autoridades no reportaron personas lesionadas o intoxicadas.